Estamos con dos miembros de la Juventud Socialista, Brasegui Wilson, Bresi, muy buen día, Facundo Rebasti. Este fin de semana estuvieron desarrollando una actividad que tiene que ver en torno a la juventud. Bueno, sí, qué tal, muy buenos días. Exactamente, estuvimos este sábado reunidos con diferentes jóvenes de la ciudad, en donde, bueno, también estuvieron presentes algunos, además de compañeros y compañeras del partido, algunos amigos, invitados, referentes de instituciones. La idea fue dividirnos en grupos para trabajar tres ejes que consideramos deben estar en este marco de la campaña electoral de Venado Tuerto. Principalmente los ejes que abordamos fueron Venado Inclusivo y Culturalmente Diverso, todo lo que tiene que ver con el empleo joven y el tema de la movilidad y el medio ambiente. Nosotros consideramos que, bueno, en este marco de elecciones, en donde se van a dar elecciones tanto a nivel nacional como provincial y en Venado Tuerto, estamos en un contexto complicado, en un contexto complicado para la Argentina, en donde estamos tratando desde el Partido Socialista, con otros actores de la sociedad civil y de la política nacional, generar una alternativa nacional. En ese mismo marco, Santa Fe es una provincia que, bueno, lleva 12 años de gobierno del Frente Progresista, en donde se han producido grandes transformaciones dentro de la provincia y en donde llevamos hoy en día a un candidato como Antonio Bonfatti, que nos permita pensar y proyectar y planificar la provincia de Santa Fe 12 años hacia adelante, 20 años hacia adelante. Pensar en propuestas que permitan enriquecer el carácter productivo de esta provincia, el carácter del Estado presente y el carácter de una Santa Fe culturalmente activa, una Santa Fe que, bueno, que se destaca por su diversidad y por sus características de cada territorio. Así que, en ese mismo marco, dentro de Venado Tuerto, consideramos que hay un ciclo agotado del peronismo, son 24 años del gobierno peronista en donde creemos que ya no tiene más nada que ofrecerle a esta ciudad. Claramente se ve en este marco de las elecciones como hay un intento de reactivar desde el municipio algunas acciones, pero se dan sin ningún marco de planificación, sin ningún marco de discusión con las diferentes instituciones y actores de la sociedad y en donde creemos que hoy es el momento para que el Frente Progresista asuma un rol protagónico y asuma un rol que le permita gobernar esta ciudad. En ese marco, desde la Juventud Socialista y desde el Partido Socialista, creemos que hay buenos nombres para proponer y en donde creemos que, bueno, que este año, este 2019, es una muy buena opción para que jóvenes de nuestro partido ocupen lugares protagónicos en las listas. Estos ejes que marcaba son dispuestos por ustedes, por las juventudes en general? Los ejes se fueron debatiendo internamente y en ese espacio de debate se hizo un mapeo colectivo de la situación en donde, bueno, se analizó, por ejemplo, el tema del empleo, como en Venado Tuerto hay muy poca oferta laboral para los jóvenes, la escasez de políticas municipales, principalmente, que traten de insertar a los jóvenes en los ambientes laborales, que traten de generar emprendimientos propios, que acompañen a aquellos emprendedores que están funcionando. Entonces, creemos que el rol del municipio debe ser el de generar acciones, debe ser el de tener en estas problemáticas políticas sectorizadas para la inclusión de personas con discapacidad, para la inclusión de jóvenes que vengan con algún tipo de conflicto desde penal, jóvenes que tengan alguna vulnerabilidad social y creemos que, bueno, que el municipio, jugando un rol protagónico, puede generar acciones que permitan que Venado prospere y que le den oportunidad a los jóvenes. Sugerías que hay nombres para proponer, ¿quiénes serían? Bueno, nosotros estamos discutiendo, creo que con el partido y también con el Frente Progresista, nuestras propuestas, creo que hay muchas y muchas compañeras que pueden ocupar estos lugares. ¿Cuáles serían esos lugares además? Miren, creo que a nivel concejales hace falta una renovación y que, bueno, hay nombres para lugares expectantes, por ejemplo, el del compañero Facu Rebasti, el de otras compañeras y compañeros, no quiero dar nombres porque no están presentes, que podrían ocupar muy buenos lugares y que podrían ofrecerle al Venado una mirada de futuro, una mirada que piense a 12, 20 años. Hoy los jóvenes ocupamos lugares muy importantes en diferentes espacios de la ciudad, en diferentes vecinales, en instituciones intermedias, en lugares de gestión y creemos que el impulso que le da estos trabajos en los diferentes espacios se puede también trasladar al ámbito de la política, al consejo, renovar el consejo, pensar en un consejo mucho más activo, discutiendo una agenda mucho más de futuro y no tanto enroscado en las diferentes conjunturas locales. Muchas gracias, Bresi. Facundo, por tu parte, ¿cuáles son los jóvenes? ¿Cuántos son los jóvenes que han participado en este diálogo? Bueno, en este diálogo y en este encuentro plenario que realizamos el día sábado aquí en la ciudad de Venado Tuerto, participamos jóvenes socialistas y también jóvenes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que se acercaron a debatir y a dialogar sobre temas que nos importan, porque más allá de nombres y más allá de candidaturas, que es importante hablar, es sumamente importante tener un proyecto, un proyecto de ciudad. Hacia dónde apuntamos cuando hablamos de los próximos 30 años. Y cuando vemos una ciudad que hace más de 24 años, hace 24 años, se van a cumplir, está gobernada por el peronismo, vemos una esperanza este año, este año electoral, que me parece que tiene que haber una renovación. Esa renovación va a venir de la mano del Frente Progresista Civil y Social, va a venir de la mano también del Partido Socialista y de los jóvenes que integramos este partido, que realmente venimos trabajando ya hace muchos años en diferentes organizaciones, en diferentes espacios, y estamos para ser protagonistas, estamos para encabezar proyectos en la ciudad que viene y en la ciudad que quieren todos los benadenses. ¿Los jóvenes que participaron ya son parte de esta juventud socialista o se sumó gente de cualquier ámbito interesado en aportar? Bueno, obviamente el incentivo y el armado de este plenario fue a partir de la juventud de socialistas, pero invitamos a jóvenes de toda la sociedad civil, porque creo que no tenemos que aislarlos, no tenemos que cerrarlos, sino que tenemos que convocar a todos aquellos que tengan una mirada de futuro para la ciudad y es por eso que se acercaron diferentes jóvenes en donde pudimos dialogar y también poner en cuestión algunos problemas y algunas soluciones para la ciudad de Venado Tuarto. En torno a los tres ejes que ya anticipaba temáticamente Bresi, ¿cuáles son esas soluciones y problemáticas que plantearon? Bueno, primero se hizo un mapeo colectivo, en el mapeo colectivo pudimos establecer en diferentes puntos de la ciudad las problemáticas principales que encontrábamos y a partir de ahí establecer soluciones. Ahora estamos trabajando en realizar un informe de estos diferentes ejes en donde vamos a exponer los resultados y también las posibles soluciones que fue un primer plenario, fue una primera actividad, esto se va a seguir replicando no solo con jóvenes sino también con otros miembros de otras organizaciones, con miembros también del partido, con miembros del Frente Progresista y llevarlo así a toda la sociedad civil en su conjunto porque en definitiva este año electoral no va a involucrar solo a los partidos políticos sino sobre todo a los vecinos y a las vecinas de Venado Tuarto. Muchas gracias a ambos, esperamos ansiosos de esas estadísticas en torno a estos temas y siempre a disposición para difundir lo que realicen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.